¡MÚSICA! Me dijo que lo que necesitara, ya que no tengo acceso a la Developer Build Pues él muy amablemente me ha permitido tomar clips de sus videos y demás Siempre y cuando pues dejando y respetando el autor, el creador de este video Les voy a dejar el link de su canal y el link sobre todo del video del cual tomé las partecitas que están viendo en pantalla Y pues bueno chicos, vamos a comenzar con los gigantes, los gigantes Entonces el diseño, ahí concuerdo con lo que dijo Soloco, el diseño va muy, muy, muy similar al nivel anterior Al nivel, le cambiaron fue simplemente tonalidades Unos que si me gustaron y me impactaron, me impactaron, me impactaron bastante fueron los magos Los magos ya se ven mucho más oscura, la cara le resaltan más los ojos y pues ya causa más miedo A mi en lo particular, aunque el contraste de rojo a negro o el salto de ese, el cambio de ese color de los globos al nuevo nivel Es bastante significativo, no sé, me hubiese gustado si el rojo pero que le hubiese metido algo como de llamas en la textura No sé, no sé, que hubieran texturizado un poquito más El dragón me gusta, me parece chévere, ya causa un poquito más de pánico Pero algo que si me encanta a mi es el peca, el peca si se ve bestial parso O sea, cada vez el peca va siendo más grande, se ve un poco más tenebroso Los baby dragons y esas alas de tono azul, como un azul aguamarina Le da un toquecito bastante bonito, bastante de fantasía por así decirlo Los montapuercos ni se diga, a mi la tropa de los montapuercos, no sé si es porque me parezco al montapuerco Pero a mi me fascinan los montapuercos como se ven absolutamente en todos sus niveles, el ruido y tal El golem me gusta mucho la parte de la espalda Pero siento que lo hace ver un poco femenino la cresta que tiene Esa crestica que tiene adelante que es una sola, la podrían haber hecho más tipo corona, no sé Que fuera más machito, no sé, lo siento un poco femenino No sé si es por el tono que tienen los cristales de su espalda Pero eso es lo que puedo sentir En cuanto a sabueso de lava, ya está mucho más grande, está un poquito más oscuro Y también causa un poco más de miedo, pues así debería ser Los bolicheros no cambian mucho en sí En gran parte de las tropas, lo que fueron las brujas y valquirias Pues cambió mucho fue lo que, la tonalidad como tal o el tono base que están utilizando Pero en general, pues los cambios y de aspecto visual están muy bien a mi parecer Obviamente hay unas tropas que a mi me gustan más que otras En el caso del montapuercos y del mago son las tropas que a mi más me encantaron De los nuevos diseños de las tropas Y pues bueno, ahora aprovechando chicos, vamos a estar viendo en pantalla Alguito de ataques de tropas al máximo Sobre todo en la parte de guerra Que los ataques lo realizó el señor Zolocotroco Y aquí será yo estar haciendo eso también Pero bueno, igual chicos, vamos a estar viendo en pantalla Algo de esos ataques Así que vamos con ellos Bueno parceros, y mientras vamos viendo Alguito de los ataques que realizó Zolocotroco Pues vamos a hablar acerca De las nuevas tropas Cómo va a quedar, qué datos van a tener Porque hubo un post que publicaron en Facebook Y en el foro oficial de Supercell Vamos a comenzar con el bárbaro El bárbaro va a quedar al nivel 8 La vida va a ser de 140 Y el daño por segundo de 34 El coste de entrenamiento va a ser de 300 gotitas de elixir rosa La arquerita nivel 8 Vida 52 Y el DPS va a ser de 28 Y el coste de entrenamiento 600 Ya pasamos con esas mejoras Se pueden desbloquear a partir del laboratorio nivel 9 O sea que esos bárbaros al 8 Y las arqueras al 8 Lo vamos a poder tener en un laboratorio del nivel 9 Bueno, apenas lleguen al 9 La van a poder mejorar Las mejoras que requieren laboratorio nivel 10 Van a ser las siguientes El gigante al nivel 9 Los rompemuros al 8 El globo bombástico al nivel 8 Lo vamos a poder disfrutar a partir del laboratorio al nivel 10 Ojo con esta brutalidad de ese globo bombástico El daño por segundo va a ser de 236 Y el coste de entrenamiento 5500 gotitas de elixir rosa El mago al 9 también Lo que es dragón al nivel 7 El peca, el esbirro, el montapuercos La valquiria al nivel 7 El golem al nivel 8 La bruja al nivel 4 Los abuesos de lava, lanzarrocas, bebé dragón y minero Absolutamente todas esas tropas se van a poder mejorar Solamente en el laboratorio al nivel 10 Así que chicos, lo único que vamos a poder disfrutar Todos los que estamos en Ayuntamiento 11 Va a ser los bárbaros y las arqueras al nivel 8 Esas son las únicas dos tropas que vamos a poder maxear en Ayuntamiento 11 De ahí en adelante, si quieren ver la llamita en cada uno de sus tropas Pues les va a tocar, parceros, subir a nivel 12 de Ayuntamiento Y pues bueno, vamos con los héroes Los cuales van a tener 10 niveles más Tanto el rey bárbaro como la reina arquera Y también el gran sentinela Ojo muchachos, ya acaba de confirmar desde hace rato Y sabemos, yo les decía también Sino que no hacen caso y dicen de que va a haber un nuevo héroe No, no hay nuevo héroe Solamente tenemos nuevos niveles El rey bárbaro en el nivel 70 ¿Veis que nivel 70? Ya para donde me fui En el nivel 60 Su número de vida O toda la vida va a ser de 7303 puntos de vida El DPS va a ser de 410 Y el coste de la mejora Ojo que eso nos interesa Va a ser de 230 mil Para subirlo al nivel 51 El rey bárbaro requiere de 203 mil Delixir oscuro Y el máximo va a ser de 230 mil El incremento más o menos Según lo estoy viendo acá Tenemos el nivel 1 Está en 203 mil El nivel 2 de 206 mil 209 mil Tenemos un incremento de 3 mil Delixir en cada uno Para poder llevarlo hasta el máximo Entonces ya saben chicos Que comenzamos con 203 mil Y vayanle aumentando de 3 mil en 3 mil Para poder llegar hasta el nivel 60 La reina arquera No es como el rey bárbaro Esta va a salir un poquito más costosa Está en 204 mil Para poder mejorarla en un nivel 51 El total de vida de la reina arquera Va a ser de 2058 Y el daño por segundo de 547 La reina arquera A diferencia del rey bárbaro Va a ir incrementando de 4 mil en 4 mil O sea que al nivel 52 Te va a costar 208 mil Al nivel 53 212 mil Y así sucesivamente Para llegar a unos suculentos 240 mil Que va a ser el tope máximo De almacenamiento Delixir oscuro En ayuntamiento 12 Vamos con el gran centinela El cual nos pide 1 millón 200 mil Para poder mejorarlo Al nivel 21 Bueno Un millón no Eso no es un millón Eso es 10 millones 200 mil Estoy bien mijo Leyendo los números Me va a tocar devolverme a la primaria 10 millones 200 mil Y para poder mejorarlo Al nivel 30 Se requiere 12 millones Delixir O sea El tope máximo De almacenes El cual va a quedar El centinela Con una vida De 1833 Y un daño por segundo De 1 coma ¿Veis que 1 coma no? 168 No nos dicen Cuanto va a durar La habilidad de invencibilidad Del centinela Eso si hubiese sido Lindo y bonito Que lo hubiesen colocado Pero bueno No lo colocaron Y pues bueno Parceritos Eso es lo que les tengo De la información Acerca de los Costes de mejora Y de los daños por segundo Y todas las estadísticas De las nuevas tropas Igual en la descripción Del video Ya saben que les voy a dejar El link del video De Solocotroco Donde saque toda esa información Bueno no la información Sino el contenido Y el material de video Y pues les voy a dejar El link también del post Para que lo pillen Y pues acá chicos Cerramos con la suculenta imagen De la nueva tropa Que vamos a tener En Ayuntamiento 12 Y es un dragón azul Ahí como con cristales Y chispitas Y todo el rollo Pues vamos a esperar Tiene pinta la boca Como de que va a soltar Algo de electricidad Y está volando Entre las nubes Eso si nos puede decir algo Porque son unas nubes Como tormenta y tal Tormenta eléctrica Así que me late De que va a ser Un dragón del trueno Muy bueno Por parte de Supercell Pues si estamos En la temática eléctrica Y todo el rollo Pues de que el dragón Tenga también Ese toquecito eléctrico Y pues bueno Parceros Vamos a ver Que como es el dragón Este místico No se como se llama Lo vamos a ver En gameplay o no O simplemente Lo vamos a poder observar El día de la gran actualización Hay que esperar a ver Cómo marchan las cosas Recuerden muchachos Si les ha gustado la información Si les gusta lo que estamos subiendo En el canal Pues no duden en suscribirse Y activar la campanita Que así no avise Youtube Pues de algo Nos va a servir Mis muchachos Recuerden que En la descripción Están todas mis redes sociales Pueden seguirme en Twitter En Facebook En Instagram Y en Twitch Y pues también tengo Un canal secundario Para los que no saben Se llama Maomix Games Está también en la descripción Del video Ahí estoy subiendo Cualquier cantidad de videojuegos Algunos de Android Algunos de Bueno Dios no Algunos de dispositivos móviles Pero en su gran mayoría Son juegos de PC Así que les recomiendo Que se den una pasadita Que sé que el contenido Les va a gustar Y bastante Vale parceros Sin matiración Vamos con lo más importante Del video Que es ese versículo bíblico Que nos viene Bastante bien Porque ha sido Unas semanas Fuertes Para algunos Parceros De la parte Hispano hablante Así que bueno Espero que les guste El versículo bíblico Del día de hoy chicos Y dice lo siguiente Romanos 8 18 Y estoy seguro De que los sufrimientos Por los que ahora Pasamos No son nada Si los comparamos Con la gloriosa vida Que nos espera Junto a él Junto a quien Junto a Dios Cuando disfrutemos De toda una eternidad Sin desastres Sin hambre Sin robos Sin asesinatos Absolutamente Todo color De rosa Y ese tiempo Lo dice su palabra Que va a llegar Obviamente Para aquellas personas Que lo creen Y lo esperan Hay otras personas Que no lo creen Y no lo esperan Pues no aplicar Esta bendición Para ellos Pero chicos Para aquellos que creen En Dios Y creen en que Vamos a tener Esa oportunidad De estar en el paraíso Con él Súper tranquilos Y súper felices Vean lo que la vamos a pasar De re chupete Como digo yo Por ahí De vez en cuando En los directos Y vale Parceros Muchísimas gracias Por estar conmigo Recuerden que Pues le recomiendo El canal de Solocotroco Que ya pasó Los 50 mil suscriptores A propósito Parcero Bendiciones para ti Y muchas Muchas gracias Por permitirme utilizar El video Y felicitaciones Por ese nuevo logro Para allá vamos Muchachones Seguimos subiendo En el canal Dentro de poco Ya vamos para los 16 mil Así que Muchas gracias Por su apoyo Si les gustó Como estoy comentando Estos videos Si les gusta el contenido Que les estoy trayendo A Youtube Pues ya saben Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Que al fin y al cabo Está de adorno Porque no notifica Absolutamente nada Youtube anda como loco Últimamente Pero igual Te amamos Youtube Por lo que nos permite Subir a esta hermosa Y suculenta plataforma Recuerden que les habló Maomix Muchachos Síganme en todas Mis redes sociales Estoy en Facebook En Twitter En Instagram Y en Twitch Todos me encuentran Como Maomix Games Igual si les da pereza Buscarme en la descripción Del video Tienen los links directos De todas mis redes sociales Y de las otras plataformas Donde hago streaming Muy de vez en cuando Pero algo hago Nos vemos en una próxima ocasión Parceros Que Dios los bendiga Y chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!